Siento tus caricias cuando empieza a amanecer Siento de tus labios el calor Siento la tristeza de la Dios cuando te vas Y mis manos te acarician y mis labios gritan Ven, te quiero todavía Ven que sin tu amor me muero Me quedó la noche para compartirla con mi triste soledad Ven, te quiero todavía Dame una razón y luego Márchate, no vuelvas Márchate, márchate Y déjame llorar, y déjame llorar Mirando al sol de mi ventana que se va Y déjame soñar, y déjame soñar Con tu regreso de mañana Busco entre las sombras cuando empieza a anochecer Busco en las montañas y en el mar Y cuando te encuentro tú me miras sin hablar Mis manos te acarician y mis labios gritan Ven, te quiero todavía Ven que sin tu amor me muero Me quedó la noche para compartirla con mi triste soledad Ven, te quiero todavía Ven, te quiero todavía Dame una razón y luego Márchate, no vuelvas Márchate, márchate Ven, te quiero todavía Ven, te quiero todavía Ven que sin tu amor me muero Me quedó la noche Para compartirla con mi triste soledad Ven, te quiero todavía Dame una razón y luego